¡Hey! Muy buenas noches chicos, bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos aquí en GTA V Con el panarrator Silvio y Alexi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidos! Y estamos en un duelo, bro, de RPGs contra nosotros ¡Autos! ¡Ostras! ¡Agarra autos superviñados! A ver, yo me llevo este, este que es el mamadísimo ¡Vámonos! ¡Ahorita que están llevando los mamadísimos! ¿Estás listo, Frank? ¡Vamos a ganar esa partida! ¡Hay como cerrar de ojos! ¡Vamos! ¡Juntos! ¡Aquí están los Isis en frente! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Me esquivó, guacho! ¡Me esquivó en último momento! ¡Hombre! ¿Y ahora que estás abajo te puedo dar un cuetazo? ¡Pero! ¡Pues a la cara, Francisco! Si, intentas darme un cuetazo, igual y te lo rechazo, ¿sabes? Te lo reflejo, ¿ves? ¡Qué gracia! ¡Te lo rechacé! ¡Te lo rechacé! ¡Lo aguantó, lo aguantó! Es que es súper blindado, bro. No puedes hacerme nada. Mejor ríndete. ¡Ríndete! ¡Qué malo! ¡Segunda ronda! ¡Puedo recordar que ella no te ama! ¡Jajaja! 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 Ahora, estoy en la cima, ¿eh? Raptor, ¿tú dónde estás? Yo estoy atrás, yo estoy atrás. ¡Jajaja! 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 ¡Pancho! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Primenio! 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 ¡Primenio combate, bro! ¡Pruy! ¡I media ajusto! ¡No regla! ¡Nunca decir cuándo estás en la cima! ¡Jajaja! A ver, yo confío en Raptor Cuando estás en la cima, bro, tienes que ser humilde, ¿sabes? Exacto, exacto Yo confío en Raptor, yo confío en Raptor ¡No, no! ¡Qué! 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 ¡Oh, doblo! ¡No existe una doble kill! ¡Revento, Raptor! No, estamos más que listos, ¿sabes por qué? Porque tengo al mejor jugador de LATAM en mi equipo, guacho No estoy en tu equipo, bro ¿Qué? No, está en mi equipo Aquí está Hay que matarlo Mira, Frank, hay una ¿Agarraste el cohetes guiado? Aquí el guiado, aquí lo tengo, aquí lo tengo Hoy es el guiado Hoy es el guiado Hoy es el guiado A ver, en cuanto... Y apenas asomen, le disparas y ya está Vale ¡Estás listísimo, bro! Asomen la cabecita Tú detrás mío, bro Al mismo tiempo ¡Dale! ¡Yo te cubro, yo te cubro! ¡Yo te cubro! ¡Vamos! ¡Está elegido, está elegido! ¡Yo te cubro, yo te cubro los golpes! ¡Ay, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro los golpes! ¡No, yo te cubro! ¡No, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro! ¡Me he salado! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Estoy vivo! ¡Uuuh! ¡Sobreviño! ¿Cómo? ¿Cómo se salvó ese monstruo? Porque es tremendo ¡Te dije que...! ¡Ay, qué pedo! ¡Aguas! ¡Dale, dale! ¡Dale, Silvio! Casi, ¿eh? ¡Ya los entretengo, bro! ¡Tú llegas, tú llegas! ¡Sobrevive, sobrevive! La segunda ronda, ya que voy ¿En dónde está Lexi? ¡Arriba! ¡Aguas! ¡Ya llegué, bro! ¡No! ¡Está aquí, está aquí! ¡Dispárale! ¡Dispárale, Rafa! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué pasó! ¡Franc! ¡Qué pasada! ¡Franc! ¡Me cago en ti, Frank! ¡Está muerto de nuevo! ¡Mátalo a mi compi! ¡Franc! ¡Es que no me defienden! ¡No me defienden, Miguel, mi compañero! ¡Franc! ¿Cómo quieres que te defiendan, Francis? ¡Tienes que... ¡Franc! ¡El mejor jugador de GTA V! ¡Uy, ese misil te perseguía, ¿eh? ¡Uy! ¡Muy difícil ir por aquí abajo! ¡Raptor, tienes que echarte a los dos, guacho! ¡A los dos! ¡No, no! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡No, no, Raptor! ¡Llégale! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Se va a vestir, ¿no? ¡Está justo abajo! ¡Míselo! ¡Míselo! ¡Ahí está, este imbécil! ¡Ahí está! ¡Raptor! ¡Vuelvemos a la segunda, Rafa! ¡Es que va muy rápido ese! ¡Van demasiado! ¡Son demasiado buenos estos dos! ¡Somos como dos ninjas, bro! ¡No sabes dónde van a llover los golpes! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Muerto uno! ¡Adivinado! ¡No! ¡Ahí viene el siguiente! ¡Ahí viene el siguiente! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Dale! ¡Me volvió! ¡Es tuyo, es tuyo, Rastor! ¡Páralo! ¡Victorio! ¡Victorio! ¡Oh, my God! ¡Rafor es malísimo! ¡No, es super easy! ¡Imposible perder con tremendo compañero, bro! ¡Te prometo que esta vez! ¡Esta vez sí aguanto más! ¡Sobreviviré! ¡El universo se ha acompañado! ¡Cuidale tu espalda! ¿Ya esperan? ¿Qué opinas? ¡Cuido tu espalda y tu cuida la mía! ¡Cuida mi espalda! Yo te prometo cuidar muy bien la tuya Pero si tú cuidas la mía bien Haré lo mejor que puedo ¡Sube, sube! ¡Ah! ¡Ya estaba decidido! ¡La regla de caldo! ¡Subimos! ¡No! ¡Es mi compañero, ¿no? ¡Vamos! ¿En este o quieres ir mejor en el machetado? Yo creo que en el machetado Sería lo más indicado En este ¡Muchas a las de la saga! Este Aguas que nos están haciendo La preferición ¡Dale! ¡Ujido! ¡Que tenemos misiles teledirigidos! ¿Qué importan los teledirigidos? ¿Cuándo tenemos? ¡Dale! ¡Oh! ¡Se te vieron! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aguas! ¡Me atropellaste! ¡Imbécil! 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 ¡Me atropellaste! ¡Imbécil! ¡Dale, que está abajo! ¡No tiene una puerta! ¡Métele el cohete por ahí! ¡Rapster es tan bueno Que además de matarnos a nosotros Se mata su equipo! ¡Eso es querer el crédito Para uno solo, eh! ¡Rapster! ¡Ele, mira! ¡Ojo! ¿Qué es? ¡Ojo! ¡Es que no lo veo! ¡Se está quedando abajo! ¡Ojo! ¡Está cambiando de coche! ¡300 de IQ! ¡300 de IQ! ¡Free fire! ¡Uah! ¡Eso! 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 ¡Eso no fue muy IQ! ¡No llega! 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 ¡Corre! ¡Renta! ¡Para! ¡Corre! ¡Si me das otro, creo que explota! ¡Visil teledirigido aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está detrás de la rampa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dispara! ¿Dónde anda? ¡Ahí no podemos darle! ¡Qué sucia! ¡Ay Dios mío! ¡Cómo se esconde! ¡What the fuck! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué me tocó el idiota de Alexi! ¡Y se suicida! ¡Se suicida uno! ¡Dale! 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 ¡Dale mío! ¡Dale mío! ¡Salvado! ¡Qué pedo con ese auto! ¡Soy inmortal! ¡Ese auto! ¡No se muere! ¡Ese auto! ¡Tiene que estar a un tiro! ¿Sabes? ¡Es inmortal ese vehículo! ¡Es imposible que siga vivo! ¡Está cambiando! ¡No! ¡No! ¡Te caíste a caer! ¡Te caíste a caer! ¡Tengo miedo! Tranquilo no me caigo ¡Tengo que pillarle el ángulo! ¡Ahí está abajo! ¡Ahí está abajo! ¡Dale tú puedes! ¡Listo Frank! ¡Me doy! ¡Muere! 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 ¿Cómo me está disparando? ¿Cómo morir? ¿Qué es esto? ¡Retorno! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser que mates a tu compañero! ¡Ya sé que estoy muy guapo! ¡Pero tampoco para envidia! ¡Eso fue todo un complot! ¡Tu propio compañero te quería vivir! ¡No merezco vivir en Frank! ¡No merecías! ¡Oh, dinero! ¡Gracias por los dólares! ¡Gracias nos dejaron el trabajo más fácil! ¡Bro! ¡No van a poder con esto dúo! ¡Pero si solo soy uno! ¡Mi compañero! ¡Mi compañero le dio depresión! ¡No! ¡No! ¡No es fácil! ¡Oh! ¡Lo he esquivado! ¡Lo he esquivado! ¡Lo he esquivado! ¡Sí lo he esquivado! ¡No! Aguanta. Ahí está. ¿Qué dices? ¿Cómo se salvó? Se hizo la del ultra instinto. ¡Voy a subir rápido! ¡Estoy cansado de morir! ¡Estoy cansado de ser buena onda! ¡Sí, nos dimos cuenta! ¡Y! ¡Corre! ¡Me estoy subiendo! ¡Nomás que me agarro otro coche! ¡Uh! ¡Ah! ¡Casi no! ¡Aquí estás! ¡Puerco! ¿Quieres usar el mamadísimo blindado, eh? ¡El mamadísimo! ¡El mamadísimo! ¡Me está disparando! ¡Pero utiliza el guiado! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Llégale! ¡Pero el guiado y se me acabó las balas! ¡Estoy agarrando balas! ¡Estoy agarrando balas! ¡Pran preparado! ¡Preparado! ¡Ven aquí, puerco! ¡Atrévate! ¡Vamos! ¡De cara! ¡Cara de cara! ¡Uy! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡No tiras un miembro estrella, güey! ¡No puede! ¡No puede con nosotros! ¡Asiquiaturas! ¡En mi mejor orden de este asunto! ¡No! ¡Uy! ¡Salvado! ¡Muy buena progresión! ¡Intenta darme! ¡Puerco! ¡Que me quedo sin balas! ¿A qué le dices puerco? ¡Maldito puerco! ¡A ti, puerco! ¡No! ¡Me quedé sin balas de este! ¡Ah, sí, cerdo! ¡Ahí voy! ¡Aprovecha! ¡No tienes balas! ¡Aguanta! ¡Creo que está aquí! ¡No, no, no, no! ¡Qué es aquí! ¡Aguas! ¡Sismara se muere! ¡Sismara se muere! ¡No! ¡Por esto vivo! ¿Dónde se fue? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¡Estoy muerto! ¡Estoy en el suelo! ¡Estoy en el suelo! ¡¿Qué sobrevivió?! ¡Estoy en el suelo! ¡Estoy en el suelo! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡Se cayó! ¡Yo vi que se cayó! ¡Estoy en el suelo, Alexi! ¡Aquí contigo! ¡Qué miedo! ¡No te veo! ¿No te das cuenta? ¡Estoy aquí, mira! ¡Aquí estoy! ¡Sí! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! 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 ¡Aquí está en el suelo, bro! ¡Ah, ya te vi! ¡Qué pasó, Frank! ¡La decepción, hermano! ¡No! ¡Es que... ¿Qué pasó con eso?! ¿Cómo puedes dejarme solo? ¡Es dos contra dos! ¡Dos contra dos! ¡Mi compañero no puede abandonarme en esta misión! ¡Jamás abandono, hijo mío! ¡Vamos, yo no! ¡No entiendo cómo hizo el disco hace rato para salvarse de mí! ¡Se escapó bien genial! ¡Fue un super instinto, eh! ¡Tremendo! ¡Yo me quiero llevar a este auto! ¡Qué pedo! ¡Mi misión! ¡Si le estiramos los pinos! ¡Es matar a uno! ¡Es más difícil para ellos avanzar, eh! ¡Ey! ¡Una estrategia! ¡Una estrategia! ¡Qué pedo! ¡Qué! ¡Uy! ¡Es un auto tan rápido! ¡Es inútil! ¡Y se lleva a la Lessie! ¡Pasó por el punto ciego! ¡Güey! ¿Te das cuenta que si pierdo esto ya perdimos la partida entera? ¡Pero no vas a perder! ¡Es mío, Rattor! ¡Es mío, es mío! ¡Déjame! ¡Es mi venganza por asustarme! ¡Yo te lo dejo! ¡Yo te lo dejo, hijo mío! ¡Pela de puños o qué, eh! ¡Aguanta! ¡Que igual si controla este auto! ¡Espera! ¡Cuando aprendas a controlar, hijo mío, hijo mío! ¡Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno! ¡Yo confío en mi equipo! ¡Según como han muerto los otros, yo creo que va a ganar! ¿Qué dices? ¡Pero si tengo al best player Latam aquí de compañero! ¡Sí, estoy lleno! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Aquí está el cuerpo de Alex y todavía sigue calientito! ¡Cómo desaprovecharlo! ¡Muy bien! ¿Dónde está Silvio? ¿Dónde está Silvio? Ahí está, ya lo vi ¡Aquí estoy, bro! ¡Ay, ahí viene ese güey! ¡Puera! ¡Cuidado! ¡Uy! Está con el coche cohete, eh! Un tira y se muere, eh Estoy con el... Sí, sí, pero... Lo estoy dando todo Me la estoy jugando Disculpárate, coche Ahí está No, yo no he ido a teledirigidos Eso no va conmigo, bro ¡Ey, viene Raptor! ¡Viene Raptor! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! El Raptor se cayó solo, bro Este auto es... Es un asco este auto ¡Uy, bueno! ¡Para! 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 ¡Aprovecha, aprovecha, aprovecha Que te ha distraído! ¡Por aquí! ¡Hola, Francisco! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡No! ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡Apuños! ¡No te tengo miedo! ¡Apuños! ¡Apuños! ¡Apuños, sí! ¡Apuños! ¡No! ¡Así es como un verdadero equipo! ¡Gana! ¡Los mejores! ¡Para eso es de Isis! Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video Ya saben que ya sí, dejen su like ¡Raidores! Y nos vemos en próximos videos ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.